¿Quién hiciera? ¡Eeeeh! ¡Buenos, mundial y mérichos! ¡Buenos sanato! ¡Sanata a Dios, Dios, Dios! ¡Sa村 de la Noya simpleza, saca a BafarЬ! ¡Eto es, esto NO somos puestos! ¡Eto no es processus! ¡Esto no es división, está graphic! ¡Eso no es ingresos! ¡Eto es gloria! ¡Glory! cambia la paz entra la obediencia entra el espíritu de obediencia entra el espíritu de quietud entra el espíritu de obediencia el espíritu de esperanza el espíritu de esperanza es Dios está aquí, está aquí, está aquí Él se está moviendo Él se está moviendo el espíritu de Dios está sobre ti el espíritu de Señor está sobre ti por cuanto te ha ungido para que tú seas obediente Él te ungió para que entran y obedientes Él te ungió para que oyeras un palabra para que ejecutaras un decreto hoy no me dicen que está la bendición hoy es noche de arrepentimiento hay que volverse a Dios hoy hoy es el día de volverse a tu Dios hoy es el día de humillarte aleluya si se humillara mi cuerpo sobre cual mi nombre es invocado y oyeres mi palabra aleluya y clamare clama, 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 clama clama, clama, clama Dios, clama, Dios, clama Él oye, Él oye, Él oye Él oye tu clamor Él oye tu clamor y oye, si oyeres, si oyeres, si oyeres si oyeres, si oyeres, si oyeres la voz de Dios si oyeres a la luz de solamente el plan de los que tienes hay poder en Jesús de Nazaret 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 hay recibe poder y gloria hay recibe poder y fusilo hay recibe poder y llenura en esta hora, aleluya se rompen las cadenas se rompen las ligaturas se va el diablo se va los demonios se va todo lo que estorba ahora, por el poder de la palabra por el poder de la unción por el poder del lluvio se rompen por el poder de Dios ¡Sama! ¡Oh, saca con la razón! ¡Eh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Eh! ¡Tiene obediencia! ¡Obediencia! 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 ¡Aleluya! ¡Mara que sacrificio! ¡Obediencia! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡En lo poco me piste fiel en lo mucho me pongo ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Adoremos al Señor! ¡Den un abrazo al que está a su lado! ¡Den un abrazo fuerte! ¡Aleluya! ¡Dios transformame! ¡Den un abrazo para hoy! ¡En santuario! ¡Puro y santo! ¡Aleluya! ¡Obediencia! ¡Aleluya! 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 Cualizamos para que ABA DE AL Behind Cualizamos para que Una vez más, cuatro, cuatro Dego la tuve Aleluya, dígnalo con todo el corazón, Señor Cualizamos para que Santo para ti, y que pueda a ti de adorarte, santuario para ti, Dios transformaré en santuario puro y santo para ti, y que pueda a ti de adorarte, santuario para ti, Dios transformaré en santuario puro y santo para ti, y que pueda a ti de adorarte, santuario para ti, Dios transformaré en santuario puro y santo para ti, y que pueda a ti de adorarte, santuario para ti, y que pueda a ti de adorarte, santuario para ti, Dios transformaré en santuario puro y santo para ti, y que pueda a ti de adorarte, santuario para ti, Dios transformaré en santuario puro y santo para ti, y que pueda a ti de adorarte, santuario para ti, Señor a su nombre es la gloria a su nombre es la gloria hay una presencia hermosa de Dios en este lugar no hay una cosa que traiga mala presencia de Dios al templo que cuando se predica la verdad es lo que Dios quiere de su pueblo de los que predicamos el evangelio que tengamos el compromiso con él es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros al oír su verdad al oír su deseo que es lo que él quiere que abramos el corazón y que empecemos hermanos a hacer los cambios que hay que hacer yo creo que cada uno de los que estamos aquí en esta noche sabemos y entendemos donde es que Dios tiene que obrar ellos son a veces le decimos Señor cámbiame pero hay cosas que eres tú que tienes que cambiar hay cosas que soy yo que tengo que cambiarla y cuando nosotros nos disponemos entonces Dios hará usted vino esta noche porque Dios lo trajo aquí Dios quería ministrarle Dios quería hablarle y él nos ha hablado yo no tengo que ampliar nada ni decir nada porque ya todo está dicho la presencia del Espíritu Santo se ha manifestado a través de sus palabras en esta noche si aquí hay alguna vida que no conoce al Señor Jesucristo o hay alguien descafiado que en esta noche dice no, no esta noche es para yo convertirme yo no puedo dejar que pase otro día igual o quizá hay alguien que anda con un pie dentro y un pie fuera y está dentro de la iglesia esta es la noche suya nunca pierda la oportunidad que Dios nos brinda cuando oímos la verdad de Él si hay alguien levante su mano en esta noche y diga yo no me voy de este lugar sin Cristo yo quiero reconciliarme yo siento que lo que se predicó es para mí si yo no estuviera convertido yo me convierto esta noche es más ya yo me hubiese convertido hay alguien esta noche que Dios le está diciendo esta es tu oportunidad este es el día aceptable si oye hoy la voz de Dios dice no endurezcas tu corazón si no hay nadie entonces todos somos creyentes queremos darle gracias a Dios escúcheme por esos hermanos que vinieron